Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te voy a hablar sobre estos auriculares, un modelo en particular de esta marca que se llama Soft Ears me llegaron un par de modelos para probarlo, me van a mandar otros más pero decidí hacer en este momento primero que nada sobre el modelo RSV que me pareció en principio la mejor opción en cuestión de relación precio-calidad para un usuario de audioenvío así que estos son los auriculares, el sistema con el que estoy midiendo, haciendo las mediciones es el micrófono ISENCOM que viene con su paquete también de medición de auriculares y voy a hacer la comparación con mis A12T de 64 audio que si bien es una relación que en precio mis auriculares cuestan un poco más del doble de todas formas es una referencia como para que tengamos una base de algo que yo conozco, que yo tengo para que podamos tener ahí una relación entre algo pero obviamente la comparación no es la ideal digamos entonces acá estoy en su página web, voy a ir a productos, voy a ir a RSV así les muestro un poquito la página y lo que pueden estar ustedes mirando si les desea curiosear entonces estos son los auriculares, RSV es el modelo veamos son tres vías acá muestran una gráfica de su respuesta en frecuencia y bueno un poquito de información sobre la sensibilidad, la impedancia, la respuesta en frecuencia, etc. ahora yo en el smart tengo las mediciones ya realizadas esta es la de mis auriculares, los A12T y este viene siendo la medición que hice del RSV abajo tenemos la respuesta en frecuencia y arriba tenemos la respuesta de fase entonces que percepción tuve yo de la escucha en principio porque primero los escuché, este fue el que como el que más me gustó en general y después los medí y claro cuando los mido me doy cuenta que me gustó por esto tiene acá un lindo realce en graves entonces se notaban los bajos bien y esto fue lo que no me gustó tanto que era un poquito más como agresivo pero bueno de todas formas esto en esa zona puede resaltar la voz entonces de pronto no estaría del todo mal y en el caso de que quisieras que estuviera más plano después de los graves de medios y agudos podrías hacer como una corrección acá en la mezcla bajando sobre todo esta montañita creo que acá en 3K bajando ahí un poquito esta montañita para nivelar un poco y que no esté tan agresivo de pronto no era tan agresivo pero era un poquito si tenía así esa presencia en esas frecuencias y ahí te quedaría mucho mejor en relación a mis A12T tenían mucha más presión sonora mucho más nivel los míos tienen más graves todavía tienen un realce bastante más alto pero claro estamos comparando con un auricular que tiene 12 drivers voy a llevarlo un poquito como para que estén más nivelados qué sé yo por ahí o por acá por ahí entonces mis auriculares están de pronto un poquito más planos tienen acá estas montañitas y estos valles en graves tengo bastante mucho más graves tiene una curva que a mí me gusta la verdad no es agresivo por acá vemos la fase y yo tengo esta medición a ver yo hice la medición siempre trato de hacer una medición al mismo tiempo con los mismos seteos y todo para que sea como más real y que no agarrar una medición vieja y compararla porque de pronto esa medición vieja está distinta con otros niveles etc así que medí los dos auriculares al mismo tiempo y esto fue lo que me dio pero también tengo por acá una medición más vieja esta esta medición es de cuando nivel los compré y fíjense que si la comparo con con la que hice ayer más o menos están iguales tiene una diferencia porque el sistemita con el que estoy midiendo no es el más óptimo hay mejores pero fíjense que más o menos está muy parejo acá en agudos si hay una diferencia más importante las frecuencias altas es un poco más difícil porque son tan frágiles que obviamente cualquier variación de posición etc puede darte un resultado diferente pero en líneas generales para hacer que este esta medición tendrá no sé un año y la hora es de ahora creo que está bastante similar y bastante representativo de que sí más o menos es esto lo que tenemos no sé si será la verdadera esta o será la verdadera aquella habría que hacer muchas más mediciones y sacar de pronto un promedio a ver qué nos da pero en general es esto entonces comparando con este lo veo muy bien veo que tiene buenos graves veo que esta zona no sería un inconveniente realmente porque no es tan exagerado no es tan pronunciado sino que apenitas de pronto unos cuánto estoy en 1580 y acá estoy en 10 son unos 6 decibeles es bastante pero cuando lo estaba escuchando no lo sentí así como como si fuera solo agresivo pero creo que esta parte de acá ha ayudado un montón a compensar eso como que si tenía mucho cuerpo y muchos bajos entonces esto no era realmente un problema así que a mí me gustaron la verdad precios no voy a hablar pero es un precio competitivo para el mercado para tener un auricular con estas características que está muy bueno que tiene muy buenos graves que reproduce todo el rango de frecuencia más o menos de lo que estamos acostumbrados a a encontrarnos con con auriculares a mí me los prestó Edgar Parra de Colombia Bogotá así que les voy a dejar por ahí abajo en los comentarios el link si quieren preguntarle precios lo pueden hacer con él directamente lo único que les puedo decir que es un precio competitivo que está al nivel de lo que vale un auricular que te va a servir para trabajar en audio en vivo que vas a tener una buena escucha así que bueno gente esto es todo por este video espero que les haya gustado que les haya servido este pequeño review como para que tengan ahí una comparación para que tengan ahí una referencia y no se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram en Facebook en TikTok en mi web en mi Patreon en todos lados aparezco como león sonido virtual tengo cursos tengo aplicaciones se vienen cosas nuevas así que estén atentos sobre todo por Instagram que es donde más estoy comunicándome así que nada nos vemos por ahí y nos vemos también en un próximo video